Yo en realidad renuncié el año pasado, el año pasado 2021, exacto, 2021 fue que renuncié y le pedí que yo ya no continuara en el programa, hablamos y quedamos de buena manera en que sería mi último año y bueno, hasta que pasó lo que todos vieron, que el programa fue cancelado Pues te ha llamado el señor de Canal 2, el señor de Canal 4, el señor de Canal 5, el señor de Canal 7, el señor de Canal 9 Me había escrito para reunirnos varias personas Bueno, en el 2004, yo ya estaba en primera edición y tuve la fortuna de poder anunciar que nuestra Miss Perú Mundo era la nueva Miss Mundo 2004 Maju Mantilla Y hoy he venido hasta su casa para conversar y chismear aquí en La Linares Ahí estás De rojo, además Sí, mira, hemos coincidido en color Como las reinas Yo conozco tu casa porque la veo en las redes sociales Ah, bueno, sí, cuando me tomo alguna foto, un video, ¿no? Un TikTok Claro, qué divertido Hoy ya tenemos que hacer uno, ¿ah? Tú crees Un baile, un baile rápido Mucha, a mí no me sale nada Un poquito nomás Y te he encontrado tranquila porque los chicos están en el cole ¿No es cierto? Sí, en el colegio yo los dejo, o sea, los despierto temprano Y los dejo en el colegio y bueno, en la mañana estuve grabando algunos videos para un cliente Pero ya estoy libre Les voy a contar que yo les estoy que les escribo Maju, pues, para, para Linares, pues Y me dice, bueno, ahora que soy desempleada Y yo, Maju, tú nunca vas a ser desempleada Tienes tres mil millones de marcas que todas quieren estar contigo Una bromita, una bromita No, imagínate, después de tanto tiempo, pero sí, ya me habías dicho Yo igual quería que me entrevistes, pero tenía tantas cosas que acabar, ¿no? Y bueno, ya estoy libre Cerrando círculos, cerrando círculos ¿Tú crees en esas cosas? Sí, yo creo que sí, pero igual la vida da vueltas Y luego te vuelves a reencontrar con la gente con la que trabajaste antes Con los amigos de antes Sí, y los vas a extrañar, ¿o qué? Sí, de todas maneras han sido diez años, ¿no? Diez años de trabajo con ellos Diez años que estuve en Santa Beatriz y luego en Pachacán Claro, claro, ahí coincidíamos más en Santa Beatriz Después del 2004 que fuiste a Miss Mundo ¿Cuánto tiempo después entraste a la tele? Yo entré en el año 2012 El año 2012, entre el 5 de marzo al 2012 Me acuerdo clarísimo de esa fecha Me acuerdo que me acababa de casar y me dijeron Y ni siquiera tuve tiempo, o sea, me casé Me fui de Luna de Miel y a mi regreso me reuní con Con Roger del Águila y con José Lito Carrera Y con Armando Machuca, que fue el que nos ayudó con el tema De poder congeniar y poder trabajar bien en equipo Ah, mira tú Sí Vamos por aquí, te presento a mi casa Está bien, pero es solamente para las linares, no para los... ¿De verdad? Ya, sirve un cafecito, pues Te sirve un cafecito Si tengo que cocinar algo, busco la receta o le pregunto a mi mamá ¿Cómo se hacía? Porque no es que me la sepa de memoria Ah, pero tienes ganas de hacer Tenía conocimiento porque en mi casa me acuerdo que mi abuelita siempre hacía queques A mí me encantan los queques Y siempre nos juntábamos en la casa de mi abuelita para tomar loche Y comíamos humitas cajamarquinas porque mi abuelita era de Cajamarca Ay, mi abuelita también, ¿de qué parte de Cajamarca? De Cajamarca, mi abuelita y mi mamá son del mismo Cajamarca ¿Qué? Y las humitas cajamarquinas son diferentes Mi abuelita era de Santa Cruz Ah, ya, bueno yo tengo familia también que es de Celentín Yo también Yo sabía que en algo nos parecía, mamá Mira, ¿eh? ¿Y tus papis se quedaron en Trujillo, en el norte? Ellos viven acá, ellos viven cerca de la casa Ya Siempre nos vemos, pasamos el fin de semana, ellos vienen acá Claro Sí, siempre se dan una vuelta por aquí Sí, pues, ¿no? Perfecto, ahí está ya Hay que estar atentos, por favor, porque no vaya a ser que lo quememos Bueno, entonces sí te gusta un poquito la cocina Sí Ok, ya, pues,án Mira, te digo, los domingos vamos a misa, acá a una iglesia cerca de la casa Y luego vienen mis papás y hacemos el almuerzo Y como mi papá les encanta su sopita, yo preparo la sopita Sopita de verduras, les preparo su fuego Come también saludable, porque ya son personas mayores Claro Tienen ciertas restricciones en cuanto a su alimentación Y les preparo de repente su abocito, con unas verduritas, su pescadito y almorzamos juntos Ah, ya, eres una gran cocinera No es cierto, porque muchas parejas luego de la pandemia has dicho no con esta o este no Hay muchos casos de familias así ¿Todavía lo puedes ayudar o ya no? No, pero me acuerdo que en algún momento me dijo Mamá, ¿me puedes ayudar con esta tarea de matemática? Digo, ya, hijito Entonces me acerco a su cuarto Y había una cosa y yo decía ¿Qué es eso? Espérate un ratito, Google, ¿no? Google Bajo, cuarto grado Te lo juro, te lo juro Te lo juro que no entendía Y le dije, no, dile a tu papá Porque yo para esto no soy buena Qué gracioso Es mi realidad Qué privilegio, de ver a la reina sirviendo un café Las reinas me sirven, ¿no? O sea, el alinares no es agua de caña No, no, filtro, filtro Obvio, obvio ¿Tú también sirves tu cafecito? Sí, ahorita, ahorita Escúchame, el café no puede estar solo, ¿ah? Ahorita te traigo unas galletitas No, ¿cómo es dulce? No seas mala Qué injusto es la vida, ¿eh? Me encanta el pie de pecadas La torta de chocolate El queque de zanahoria La fajor Me gustan mucho los dulces Pero ahora me cuido más antes Comía, comía y comía Y me desmandaba Pero ahora ya no Pues tú sabes que los tiempos cambian Los años por ahora Y el cuerpo también cambia No, o sea, yo te veo más regia Te veo más delgada Más fit No, no Antes era muy delgada Era bien delgada Pero ahora estás mejor Yo te veo muy Ahora, ahora sí Ahora tengo más músculo Sí, porque estoy haciendo bastante ejercicio Estoy tomando proteínas He tratado de Tengo un entrenador también Que me ayuda a hacer ¿Cómo hacen eso? No, ya tú naciste así Pero tú has sido deportista toda tu vida He sido deportista toda mi vida ¿No es cierto? Desde muy chiquita Salía del colegio Mi colegio Prepetuo Socorro Y me iba al estadio Y me pasaba toda la tarde en el estadio Tenía como cerca de cuatro horas En el estadio entrenando Llegaba a mi casa cansada Para hacer tareas Que ya ni podía Pero me encantaba Era mi vida ¿Y a qué hora llegaban a hacer las tareas? Tarde ya Mira, yo a las tres de la tarde Ya estaba en el estadio Y salía Sí, salía a las seis del estadio Tres horas salía Hay una personalidad de ese tipo Conojo varios niños En el salón de mi hijo En su promoción Que son así Y yo digo Me vuelvo loca Que a las seis, siete de la noche Lleguen a hacer tareas Que no les importa Lo amo Sí, sí Y yo llegaba Y mi mamá me esperaba Me preparaba mi ponche ¿No? Con el huevo batido Algarrobina O sea, le ponía todo Y yo era feliz Y me lo tomaba Claro que yo Igual llegaba cansada Y tenía que hacer tareas Y O leer algo Y estaba que me caí Encima del libro Porque yo no podía más Por eso no sabes matemáticas Ay, no, era pésima matemática Pésima, pésima Pero qué bacán No, es un tipo de personalidad Así eres ¿Y quién de tus hijos Te ha heredado eso? Bueno, a los dos les gusta el deporte Pero yo creo que todavía Están muy chiquitos Yo empecé a la edad Que tiene ahora mi hijo No sé, nueve, diez años Yo creo que ahora A él le gusta el fútbol Y Pero así como vehemente Porque No tanto Quieren ser De la selección del club De la selección del colegio Le gusta No, sí le gusta Sí le gusta Pero él quiere su hora de juego Él no puede dejar su hora de juego Su hora que tiene que estar Le encantan los legos Hasta con sus legos Le encanta leer también Tiene un libro De varios capítulos Que siempre los lee Esas cositas No quiere perderlas Y ya, pues Es un niño Hay que dejarle que sea él Además de repente Ninguno de los dos Porque tu esposo también es Un tremendo deportista Ellos nos vengan a hacer deporte Todos los días Pero Por eso te digo Que los ven a ustedes Todos los días haciendo deporte Y en este momento A pesar de que ya están en una edad Digamos para empezar A enviciarse con el deporte No lo ha hecho Es porque tal vez No sea lo suyo Sí, sí Igual yo la voy a apoyar A mi hija y a mi hijo En lo que ellos decidan ser A mi hija le encanta Por ejemplo el arte También Ahora está aprendiendo A tocar piano Ojalá que se quede con eso Le gusta bailar también No sé Tú sabes que los niños No se deciden A veces A veces hay niños Que sí desde chiquititos Se quedan toda la vida Haciendo lo mismo Pero por ejemplo en mi casa Mi mamá me acuerdo Que me puso Mira yo hice Guitarra Me puso en karate Me puso en ballet Me puso En marinera Un montón de cosas Y yo terminé en el atletismo A los 10 años Claro Los hay que entender Los hay que entender Cuando se frustran Cuando no quieren algo Es difícil Igual ser mamá No es una tarea fácil Pero parece que te ha sido Más sencillo Para mí no fue sencillo Para mí no fue sencillo Es complicado Yo creo que para mí Lo más complicado Ha sido la alimentación Porque desde chiquititos Me ha costado mucho Que aprendan A comer nuevas cosas Incluso Yo les daba de todo Les daba fruta Les daba todo Todo Pero no sé por qué Los dos me salieron Como un poco Inapetentes O sea Y comen Pero Es difícil que prueben Nuevos sabores Por ejemplo Yo les quiero dar De probar De chiquitos ya les he dado Pero les quiero volver A dar fruta Y no la toman Solo en jugo No la quieren comer Así normal La fruta picadita No quieren Pues no les puedo Mandar a la lonchera No Entonces para mí Mandarles lonchera Es difícil Es difícil No tengo tanta variedad Para enviarles Porque no me lo van a comer Claro No, esto es complicado El mío no le gusta el pan Ay, no te creo Le tiene fobia al pan Yo estoy comiendo un pan Y no me dejan Ni siquiera agarrarlo Ay, tu mano está de pan ¿Qué le van a la lonchera? Exacto Y en cambio uno Nos ponían nomás Ah, yo comía de todo ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo he comido de todo He sido delgada Pero me demoraba un montón Me demoraban dos horas Sin comer, eso sí Pero todo comía De repente por eso Eres flaca Eres flaca Dice que las que mastican mucho Digieren más la comida Bueno, ahora te como Mi almuerzo en diez minutos Pero antes dos horas Estaba así Claro Ay, qué bueno Estaba Como Rosalía Sí, estaba la Rosalía Ay, no De niña se ha hecho de todo Era bien traviesa ¿Ah, sí? Sí No te imagino traviesa Yo me pensaba Ya que era tranquilita No, no Sí, era bien traviesa Mis papás siempre cuentan ¿No? Me pasaba por todos los techos De mi casa ¿Por qué? Porque tenía una amiga Una coreana Que vivía al costado De mi casa Y nos juntábamos En el techo de mi casa Nos reuníamos No en el parque No en el techo de mi casa Nos reuníamos Y nos íbamos Y pasábamos de techo en techo Y los vecinos se quejaban Con mi mamá Que señora Su hija está arriba Y que no sé qué Qué cosa Sí Y bueno ¿Y te castigaba? Sí Me castigaba con ciertas cosas ¿No? Mi mamá Pero al final yo Porque ella estaba Tenía un horario de oficina No es que nos veía Llegaba un poco tarde a casa ¿Y quién te cuidaba? Teníamos una empleada del hogar Que estaba con nosotros Y ella nos cuidaba A las dos A mi hermana Y a mí ¿Y en qué momento Te fuiste por la belleza? Por los concursos Ay, en qué momento Eso fue ya terminando el colegio Terminando el colegio Como que me ofrecieron Un concurso Para participar Yo como que no quería Pero ya había empezado A trabajar de anfitriona Ah, bueno Ya, pero Había empezado a trabajar De anfitriona Y a ganarme mi platita ¿No? Para comprarme mis cositas Y dije Ay, pero un concurso de belleza ¿Cómo voy a participar? Ay, pues no te hagas más Mis amigos del colegio De la universidad Perdón, de la universidad Y al final Terminé participando En el Ay, qué chistoso En el Miss UNT Miss Universidad Nacional de Trujillo Y antes en un instituto Que era anfitriona De ese instituto Entonces como que ahí Empezó todo Y además que la gente Me decía Tu tía has sido Miss Seguramente tú también Quieres ser Miss Y yo me decía No, yo no quiero Yo no quiero Y terminé Terminé siendo Miss Y bueno, los concursos Nacieron así como jugando No es que yo quería Ni que he soñado de niña Participar Y ya terminando el colegio Fue que me animé por eso ¿La notoriedad fue ahí Cuando ganaste ese concurso De belleza de la universidad? Sí, empecé Mira O ya te gustó a ti Dijiste Por acá sigo Mira, yo empecé Con un concurso De un instituto Porque el regalo Era un celular Y recién habían salido Los celulares Entonces yo decía Ay, es un celular Que no sé Y habían otros regalos Y yo Ay, qué bonito Voy a participar Y participé Y de ahí como que Participé Mis compañeros De la universidad Me dijeron Majo Ya pues no sea sobrada Participa Entonces claro ¿Cómo voy a rechazar A mis compañeros? Ya, voy a participar Y participé Y total Terminé ganando ese concurso Y luego vine a Lima A participar en el Miss Perú Pero como de la universidad Al Miss Perú Lo que pasa es que El concurso Una vez que salías elegida Miss Universidad Nacional De Trujillo Luego iba a ser nombrada Miss Trujillo Entonces a mí me nombraron Miss Trujillo Y a otra candidata La nombraron Miss La Libertad Fuimos dos representantes Una como Miss La Libertad Y yo como Miss Trujillo A participar del Miss Perú Y ahí fue pues que Toda la cosa Yo quedé segunda En ese momento El concurso se hacía Un solo día El Miss Perú Universo Y el Miss Perú Mundo Y el Miss Perú Mundo Era considerado segundo lugar Entonces yo quedé segunda Y gané el Miss Perú Mundo Han cambiado todas las reglas Sí, sí, han cambiado Todas las reglas Todas las reglas Y bueno de ahí Ya conoces toda la historia Claro Un éxito total ¿Sabes qué otra cosa? Me he acordado Que cuando ganaste El Miss Mundo Sale un cirujano plástico A ver de tu nariz ¿Puede ser? Sí, 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 sí Qué pesado ¿No? Sí, eso fue Uno de los temas Más tristes Que me tocó vivir Escucha, me estábamos hablando En 2004 Porque ahora Exponen tus fotografías Por la televisión Y que No, y que se hizo esto Se hizo lo otro Yo, digamos No tendría ningún problema Si hubiera hecho algo De ponerme, ¿no? Pero Ver a ver Personas de las que de repente Les incomoda, ¿no? Sí Y ahora normal Pero en el 2004 Sí Como te digo Fue un episodio triste Que me tocó vivir Porque Porque eran incluso Fotos expuestas De historia clínica Y porque se hicieron Una serie de aseveraciones Según ellos Que no eran ciertas Entonces Eso sí me chocó bastante Porque Porque Que mientan Ya era fatal, ¿no? Entonces me dolió mucho Porque claro De ahí a la gente Empezó a hablar cosas O inventaba cosas de mí Que no eran ciertas O sea que eras toda arreglada Exactamente, ¿no? Tienes una muñeca Hecha para el concurso Cuando en varias oportunidades Cuando me han preguntado Y me siguen preguntando Yo nunca lo niego Y siempre digo Sí, yo me operé la nariz Me operé la nariz Porque esta no es mi nariz Y también me puse Me operé Me hizo Próntesis Implantes ¿No? Exactamente También me puse mamas Y eso es lo que me hice Claro Pero Pero ahí Empezaron a inventar Otras cosas Que No eran ciertas Y se generó Una polémica A raíz de eso Había sido tan fuerte Es que han pasado tantos años Majo Y yo estaba en la tele también Nadando las noticias Sobre estos temas Imagínate No, no, no Imagínate Sí, fue algo Fue duro Fue duro ¿Iniciste acciones legales? Yo no me acuerdo En ese momento Yo me acuerdo que sí Que sí Pero Pero luego Como yo era muy chiquilla De repente un poco inmadura En ese tema Yo no quise continuar ¿No? Por el tema Todo legal Que me parecía Tan engorroso De todo el papeleo Y esas cosas Entonces yo ya no Continué con eso Y traté de olvidarme Y dije Bueno Mejor Me olvido de las cosas Que me han hecho daño Que Que no vale la pena Y voy a continuar Con mi vida Entonces he tratado De olvidarme de eso Y nunca más ¿No? Nunca más confiar así Como lo hice esa vez ¿No? Porque sientes que confiaste En el médico O sea, claro En la confidencialidad De un profesional Exactamente ¿Cómo sucedió? Exactamente Entonces Bueno, nada He tratado de continuar Y ya está Y yo sigo con mi vida Y con mis objetivos Regresamos a la actualidad ¿Vas a regresar a la tele? ¿De verdad no tiene Ninguna propuesta? A ver ¿Nada, nada? Te voy a decir la verdad ¿Aquí entre nos? Sí, entre nos Que nadie nos escucha Un cafecito Cuéntame He tenido ya conversaciones De propuestas En general De cosas nuevas Para hacer Y bueno Yo decidí Voy a escuchar No tengo apuro Ahorita de decidir Porque luego De 10 años Que he estado De lunes a viernes En la televisión Tengo que ver Qué me conviene En este momento Y también pensando En que voy a tener Tiempo para mis hijos No me va a copar Todo ese tiempo En que yo necesito Estar con ellos Escucha Ahorita ya tendrías Que irte a Pachacomán Claro En este momento Yo salía de mi casa A eso de las 10 de la mañana Sí, 10 Y regresaba acá 4 y media 4, 4 y media estaba ¿Y ya tus hijos Estaban acá? Mis hijos ya estaban acá Ya habían almorzado Porque ellos llegan Del colegio Y como no terminan Solo en chera Tengo que darles Igual algo de comer Acá llegando Y sí Empiezan con sus tareas O a sus talleres O sea Salías volando Exacto Por ejemplo Mi hija tiene Algunos días Taller a las 4 y media Entonces yo tengo que llegar Acá 4 en punto Para recogerla Y llegar a tiempo Al taller Y yo venía manejando Y manejando Y llamaba Y decía Estoy llegando Para que salga mi hija Salía y me la llevaba Ya, claro Sí, sí Yo también he vivido eso He vivido eso exactamente Apurada siempre O sea El próximo año Te vamos a ver en la tele Ah, bueno Eso no sé Eso todavía no sé Si Dios quiere Y aparece algo bonito Puede ser Si no tendré Pues mi año sabático ¿No? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Oye Una de las cosas Que me llamó la atención Que me contó Erick Lera Justo en un episodio Es que cuando le pregunté Sobre los amigos Ya Federico es mi pata Porque lo tengo así Todos los días Claro Y sí somos amigos Fuera de cámaras Pero él me dijo Que no tenía amigos En la tele Que era muy difícil ¿Tú tienes amigos En la tele? Bueno En cuanto a amigos A ver ¿De qué? ¿Tú te refieres Que te ves con él? O sea Se reúnen juntos Claro O sea Yo tengo amigos Y además Le cuento cosas Me cuenta cosas He llorado con él Él también Nos somos todos Enojitos agüitas Bueno Quien me conoce Bastante Bastante Es Ricardo Rondó Porque con Ricardo Tengo Él empezó Yo empecé En el 2012 Y él entró Primero entró Como panelista Y luego como conductor Pero entró rápido Y entonces Yo no he dejado De trabajar con él A él Ha permanecido Conmigo Todo este tiempo Y yo también He llorado con él Cuando he tenido Cosas que Bueno Que me sentía mal Y también Él me ha escuchado Me ha aconsejado Y sí Lo considero Un amigo Y los demás Compañeros de trabajo No he tenido Tanta la confianza De contarle mis cosas Porque yo sí te digo Que soy reservada No soy tan abierta En contar mis cosas Si es que algo Me siento mal Y no No les he contado Pero sí siento mucho cariño Por ellos Y nos reunimos De cierta manera Alguna vez Hemos ido a comer O de repente Nos llamamos Oye ¿Cuándo salimos? Pero Ricardo Quizás no se concreta Él sí tiene el título Digamos Sí Sí Bueno Yo siempre he dicho Que todos son mis amigos Pero si te refieres A alguien Le he contado Alba He sido He sido a Ricardo A Ricardo Sí le he contado Varias cosas Y confías en él Porque si no Pues tu amigo No, no, no Sí confío en él Confío en él Y hay un cariño Muy especial De mi parte Hacia él Y de él Hacia mí Y bueno En realidad Con todos El cariño Es permanente Solo que ya Nos dejamos de ver Yo he trabajado Por ejemplo Con Sofía Franco He trabajado Con Alexandra Horler Yo la sigo En sus redes Y estoy ahí Que les escribo Ay qué lindo Tal cosita Pero ya no nos vemos Nos hemos dejado de ver Bueno Con Tula también Siempre nos escribimos Durante todo el año Nos mandamos cosas Pero me imagino Que también va a pasar Lo mismo Quizás no dejemos de ver Porque ella va a estar En lo suyo Y en lo mío Claro Claro Bueno Entonces el próximo año Hay Maju Parece Parece que sí Y algo así Tipo El mediodía Por favor Llamen Llamen ya O sea Algo como así Tipo mediodía Ah Es que Es que no sé Si mediodía Porque ya he estado En mediodía Imagínate No sé Me gustaría Pero es de otro canal Ya no es de América No Es que no Es que no me llega Todavía nada ¿Cómo te voy a decir Hice de otro canal? Pero ¿Quién te llama? Pues te ha llamado El señor de Canal 2 El señor de Canal 4 El señor de Canal 5 El señor de Canal 7 El señor de Canal 9 Me ha escrito para reunirnos Varias personas No te voy a decir Como yo Por ejemplo Por ejemplo También De repente yo la contrato Para la Linares ¿Es cierto? Entrevistas Entrevistas Exacto Entonces Me mandas Todos tus auspiciadores Y les decimos lindas Hacemos un dúo Un dúo Un dúo Federico No te pongas celoso Por favor Cierto No bueno Como te digo Estoy dispuesta A escuchar propuestas Y trato de tomarme Este tiempo Relajada y tranquila ¿No? Sin apuros Nada más No sé qué pasa El próximo año Pero sé que Lo que pase Será bueno Ojalá Y ya nada tan lejos Como Pachacamac Ay no Bravo ¿No? ¿Por qué no iba los viernes? Ah Buena pregunta Nadie sabe Por qué no iba los viernes ¿En serio? A ver cuéntame Por favor Te voy a poner más cerquita Entonces acá Para que me cuentes ¿Por qué? ¿Por qué no iba los viernes Primero porque Esto de los viernes Empezó en la pandemia Creo que cuando empezamos A trabajar en la pandemia Yo iba tres veces por semana Tres veces por semana Y justo luego dije Le pedí por favor a Mariana Y yo hablé con Mariana Y le dije que yo no iba a continuar ¿No? Con mi jefa Y que si por favor Podía ir los viernes No, no podía ir los viernes Porque Quería estar más tiempo Con mis hijos Yo viajo mucho Tengo un negocio En el norte también Y necesito viajar Y como tengo tantos años Trabajando con ella Ella me dijo Que ya Que no me preocupe Entonces por eso Dejé de ir los viernes Al programa Pero yo ya había hablado Con ella Y le había expresado Mi deseo De que mi etapa De trabajo Culmine En boca de todos Yo continué Porque tuve una conversación Con ella En que quedamos Que bueno Que sería Este año ¿Qué tal El último? ¿Qué tal Finales del 21? Claro Yo en realidad Renuncié el año pasado El año pasado 2021 Exacto 2021 fue que renuncié Y le pedí Que yo ya no Continuara en el programa Hablamos Y quedamos de buena manera En que sería mi último año Y bueno Hasta que pasó Lo que todos Vieron Que el programa Fue cancelado Pero yo ya Sabía que no iba a continuar ¿No? Y fue los ajetreos De los horarios Y todo eso Bueno Eran varias cosas Era el tema El tema de mi negocio Pero era también Porque yo quería Hacer cosas nuevas Quería ver Otros tipos de trabajos No sé Si propuestas en la actuación Que ahora también estoy En la actuación O otro tipo de programa Que me demande No sé Otro trabajo ¿Quién sabe? ¿No? Propuestas nuevas En cuanto a trabajo Yo quería hacerlo Y bueno No es que la televisión Tenga tantas propuestas Para uno Porque la televisión Como que tiene sus programas Fijos Y no hay más ¿Qué me dice? Tengo 20 años Exacto Tiene programas fijos Y no hay más Pero Eso Y bueno Igual me voy Súper agradecida ¿Y tu compañero normal? ¿De qué? O sea A ver Yo les cuento Si yo le digo Federico Yo no voy los viernes O Federico me dice Yo no voy los viernes Yo voy a decir ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Yo por qué tengo que ir los viernes? Bueno No sé Pregúntales a ellos Yo haría eso Si cuando de pronto Federico una cosa ¿Y yo? Claro No Pregúntales a ellos Pero no Con ellos No había problema ¿No te dijeron ¿Por qué es la reina o qué? No 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 para nada Sino que Era el mismo hecho De que Yo Ellos ya sabían Que no iba a continuar En el programa Entonces de alguna manera Fue un tema de Bueno Está bien Voy a seguir este año Igual por favor Los viernes Prefiero estar haciendo Algunas cosas que necesito Avanzar con algunas cosas Que necesito Y así fue que quedé ¿No? Pero también era Algo bueno para mí Porque definitivamente Nosotros viajamos mucho Como familia Entonces a veces Nos íbamos los viernes O los jueves a la noche Nos íbamos con mis hijos Pero fue una decisión Ya que la había tomado Un buen tiempo Una vez que Dijeron que ya no continuábamos Que se hizo público Porque yo nunca hice público Que ya no iba a continuar Yo estaba esperando el día Que ellos me digan Maju Te vamos a hacer tu despedida Porque iba a ser así Me iban a hacer mi despedida En televisión Que yo ya no iba a continuar Y ahí terminaba todo Pero hasta que Dijeron el programa no va Entonces todos nos despedimos Y una vez que avisaron Que no íbamos Fue que ahí Empezaron a llamar Y preguntarme No man ¿Estás interesada de tal cosa? Y yo digo Bueno reúnámonos Estoy dispuesta a escuchar Soy todo oídos Sí Pero ya no un horario de diario Un programa de diario A mí me gustaría Claro Es que yo he estado En programa diario Pues diez años Es agotador Pero como te digo Depende de las oportunidades En la televisión No encuentras No es que te digan Mira tienes diez programas A escoger Escoge el que quieras No Cuando la oportunidad Se te presenta Y crees que Es algo que va a durar Que te va a hacer Sentir tranquila Que vas a llegar feliz Esa casa La tomas Claro Y las redes sociales Porque tú eres súper activa Con tus redes sociales También Sí Uso mis redes sociales Ahora me vas a enseñar Tu estudio Tu sed por favor Tu aro de luz ¿Cómo es todo? Uso mis redes sociales Uso mis redes sociales Pero no estoy al cien por ciento En las redes sociales Porque eso implica Estar con las historias Estoy diciendo Esto, esto, esto Amigo Ven acompáñenme No soy mucho de exponer A mi familia Cuido mucho de mi familia De cierta manera Mi esposo a veces Me apoya y sale Mis hijos también De costadito Pero creo que es importante También que los tengo que cuidar Entonces En ciertas cosas Sí prefiero reservarme Pero sí estás muy activa Sí ¿Quieres seguir un poco con eso? Sí ¿Y por qué no dedicarte solo a eso? Como han hecho otros artistas Sí Puede ser Es tener mi estudio completo acá Y tener todo un equipo de trabajo Que esté en mi casa todos los días Porque de eso se trata, ¿no? Porque tienes que hacer de todo Tienes que hacer cosas Que te gusten Que te apasionan Que la gente se siente identificado contigo Es una buena manera de trabajar También lo he pensado Pero no No sé si completamente a eso Le dedico tiempo Porque también es una manera De estar cerca De De los chicos De la gente La gente que te escribe Maju, quiero que me des Es horizontal Un texto Y esas cosas son bonitas Pero hay de todo Tú sabes, en las redes En las redes No solo te siguen los que Los que te quieren También te siguen los que no te quieren Obvio Y te siguen para molestarte O para ver qué estás haciendo Para ver por dónde te agarro Y te critico Hay de todo Hay que tener cuidado con todo Sí, es verdad Sí Bueno Maju Muchas gracias Por haber estado con la Linares Por habernos presentado Acá parte de tu intimidad Que ha sido muy, muy, muy lindo Gracias Y nada pues Te veremos pronto en la tele Bueno, ya no estaremos En los pasillos De América Pero sí en la Linares En la Linares sí Claro Suscríbanse al canal de la Linares Por favor Todos, todos Tienen que ver todas las entrevistas Gracias Nos vemos Dele click a la campanita Chao Chau 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 ¡Suscríbete!